Perspectivas desde Buenos Aires, les habló Iván Pérez Armenti, que tengan muy buenas noches. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Crecen las preocupaciones de una recesión global por la guerra comercial entre ambas potencias económicas. Y aumenta la retórica militar también, después que el ministro de defensa de China advirtiera que el ejército tomará medidas determinantes para defender la disputa en las aguas del mar de China Meridional. Pregunta, ¿China versus Estados Unidos? ¿La guerra comercial se está saliendo del curso? Lo discutimos. Trump insiste que México debe frenar el flujo de inmigrantes de Centroamérica o impondrá aranceles. México dice que los aranceles serán muy costosos para ambas economías y sus consumidores. Y que no solucionará nada de la crisis migratoria. Pregunta, ¿Aranceles a México versus el flujo migratorio? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta forma? Analizamos. Un estudio preparado por la Unesco dice que las voces asistentes inflaman los estereotipos de género y enseña el sexismo al crear un modelo de ayudantes dóciles y ansiosas de complacer. Pregunta, ¿La serie de Apple, la Alexa de Amazon, la Cortana de Microsoft son pruebas del sexismo en la tecnología? Lo discutimos. Este podría ser el Porsche más caro de la historia. El tercer y último Porsche Type 64 se subastará en agosto y los expertos dicen que el coche de 1939 podría venderse por una cantidad exorbitante, pero ¿cuánto? ¡Dímelo! ¡No! Eso lo tienes que ver en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Con esa fuerza, con esa determinación, con un gran equipo desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda. ¿Está bien terminada? ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Crecen las preocupaciones una recesión global por la guerra comercial entre ambas potencias económicas y aumenta la ritórica militar después que el ministro de Defensa de China advirtiera que el ejército tomará medidas determinantes para defender las disputas en las aguas del mar de China Meridional. Pregunto, ¿China versus Estados Unidos? ¿La guerra comercial se está saliendo de curso? Primero, vamos con los hechos. Esto sucedió el pasado domingo. Estamos hablando del general Wei Feng Ye. Él estuvo hablando en Singapur en una conferencia de seguridad que se hace todos los años. Aunque él no se dirigió directamente a las amenazas de Estados Unidos, sí atacó, criticó las actividades por Washington, incluyendo el apoyar a Taiwán, que ya esto viene de tiempo, y además el estar liderando por parte de Washington el llamado la libertad de navegar o poder operar y navegar libremente en las aguas estratégicas que China considera son parte de ellos. Y ahí es donde viene que dice, nosotros no vamos a ceder, o sea, el Ejército de Liberación, el People of Liberation Army o el Ejército de Liberación del Pueblo, no va a ceder ni una pulgada del país, o sea, de la tierra sagrada, que eso incluye Taiwán. Eso por un lado, o sea, estamos viendo que hay una retórica militar que va aumentando. Y por otro lado está el tema comercial. Ya recientemente vimos que lo que venían siendo las negociaciones entre China y Estados Unidos, que iban a encontrar un cauce positivo, se irrumpieron. Estados Unidos dice que China viene a cambiar la regla de juego, China no está de acuerdo con lo que se había acordado, y entonces algunos hablan que se viene a un punto cero. Por un punto cero donde incrementa la preocupación de que ya se pueda estar desbordando lo que es una guerra comercial a otras áreas. Incluso algunos hablan que esto es una guerra, más que comercial, es una guerra ideológica. Hemos hablado, por ejemplo, Hedge Fund Guys, administradores de fondos de persión, por ejemplo, Dalio, que maneja Bridgewater, dijo recientemente que esto es una guerra fría. Y hay otros que se unen a ese pensamiento, que esta es la, digamos, la guerra fría del siglo XXI entre una China y una Estados Unidos. Una que quiere mantener el status quo y otra que está retando el status quo. La pregunta es, ¿se está yendo a esta guerra comercial de su curso? ¿Se está yendo fuera de control? ¿Ya está entrando en otras aristas que van más allá de este enfrentamiento comercial? Me voy con Mariano Turzi, el exdirector del programa de Asia-Pacífico en la Universidad Torcuato de Itela de Argentina. Mariano, es un gusto tenerte en el programa. Oye, ¿se está yendo de curso? O sea, ¿lo que parecía enmarcarse dentro de una discusión comercial válida, cada uno argumentando esos puntos, se está yendo del curso y ahora estamos entrando en otras áreas ya tecnológicas, políticas e incluso militar? Sí, lo que estamos viendo, Javier, es cómo esta guerra comercial está expandiéndose y profundizándose. Lo que comenzó siendo una disputa pura y exclusivamente comercial, hoy ya está en el grado dos de disputa tecnológica. Y lo más importante, que estamos mirando con mucho cuidado, es si esta disputa se va a volver política y militar. Por supuesto, política ya lo es porque la competencia de fondo es geopolítica entre las dos potencias del siglo XXI. Pero, obviamente, se está profundizando. Lo que vimos que era solamente sobre productos, ahora lo estamos viendo sobre compañías y tecnologías sensibles y no extrañaría que esto se diversificara hacia otros ámbitos. Ok, vamos a decir el worst case escenario, el escenario más feo, el horrible, es que haya un enfrentamiento bélico. Digamos, ese es el worst case escenario, que ambos se declaren una guerra y Dios no quiera, ¿dónde nos vamos a esconder? Porque son dos potencias económicas grandes. Ahora, para llegar a eso hay un montón de procesos que hay que pasar. Tú como estudioso, en el caso de China, ¿cómo tú lo divides? O sea, para decir, ok, este es el worst case, el peor escenario, lo vas graduando, ¿cómo tú construyes el rompecabezas para decir, bueno, nos estamos acercando a ese escenario o todavía no estamos cerca de eso, lo cual no hay que alarmarse? O sea, ¿cómo tú lo analizas para nosotros poder seguir, al menos un modelo, para poder entender todo lo que está sucediendo? Porque salen muchas noticias, son muchos eventos, son muchas áreas, y poder entonces entender más lo que está sucediendo. Creo que la mejor forma de analizar esto para la audiencia es la siguiente. Si nosotros vemos instancias de acuerdos frustradas, donde no vemos, por ejemplo, en el G20, un arreglo a esta disputa comercial, ahí podemos empezarnos a preocupar más. Si nosotros, hasta ahora, todo esto que vemos que es más retórico, con algunas medidas, por cierto, si empezamos a ver compañías chinas que son condenadas por Estados Unidos, si vemos retaliación por parte de China, si no compran más soja, si vemos medidas que se expanden y oportunidades perdidas de cooperación en foros como el que vamos a ver en la reunión del G20 en Japón, yo diría alerta, preocupación. Esto después va a llevar a que esas medidas se intensifiquen. Como bien decís, no estamos en el peor escenario. Diría que el escenario de la confrontación militar es, en este año por lo menos, y el siguiente, es de cero a muy bajo. Eso lo descartaría. Pero, pero, el worst case scenario, como lo describís, es de disrupción de las cadenas globales de valor. Los que van a sufrir más estos son los consumidores y las compañías. No creo que veamos una guerra, creo que vamos a ver, una guerra militar, digamos, creo que vamos a ver nuestra vida diaria encarecida y molesta por todas las reubicaciones de cálculos, de costos que van a tener que hacer las compañías multinacionales. Ahora, Mariano, hay un tema económico que yo voy a analizar en otro momento porque hay una preocupación de que esto, si sigue así, va a tener un efecto global. Ya se habla, se está especulando de una recesión en los Estados Unidos, una recesión global por este tema del comercio, de esta guerra comercial entre ambas potencias. Ahora, yo he estado analizando y leyendo a individuos y ellos te lo dividen en diferentes esferas. Tú tienes la esfera tecnológica, la esfera comercial, tienes el tema de seguridad, tienes el tema geopolítico, pero también tienes el tema militar. Aunque tú no le pones baja probabilidad al tema militar, hay cosas que se pueden escapar en el mar del sur de Asia. O sea, la realidad es que China quiere seguir controlando eso y Estados Unidos sigue insistiendo de que debe existir una libertad de navegación. Hasta ahora no se ha escapado nada, pero lo cierto es que hay tensión ahí y eso no hay que, no hay que restar la importancia. Aparte de la guerra comercial que existe, política, digamos, ideológica, hay una realidad también que hay un choque de temas de seguridad entre China y Estados Unidos. Absolutamente. Si nos circunscribimos a la cuestión de la competencia geopolítica y los intereses de seguridad, la situación es de mala a crítica. ¿En qué sentido? La guerra comercial opera como un telón de fondo donde cualquier tipo de tensión, deliberada, y atención a esta, o no deliberada, porque aquí es donde nosotros no calculamos los errores, ¿sí? Las guerras muchas veces empiezan por errores de percepción o por errores de cálculo o algún tercer actor, caso Corea del Norte, caso Japón, caso Rusia, que puedan, o menores, incluso como Filipinas, ¿eh? No nos olvidemos que hoy en día una cuestión pesquera donde China, en aguas que reclama como territoriales, pueda desplegar una acción de fuerza, podría escalar hasta llevar a un conflicto militar, ¿sí? En otras regiones como África, como América Latina, es muy poco probable. Pero en Asia, sí, absolutamente de acuerdo con el diagnóstico que haces. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones para que cualquier error pueda llegar a prender la mecha de un polvorín explosivo que termine, deliberadamente o no, en una confrontación militar que ninguno de los dos buscaron o planearon. Este es un tema importante con efecto global y por eso lo tenemos que seguir entendiendo. No hay que entrar en pánico, pero sí hay que entender lo que está sucediendo porque lo que sucede en estas dos potencias nos afecta a todos. Mariano Turzi, él es director del programa de Asia-Pacífico en la Universidad Torcuato de Itela. Mariano, para mí fue un placer haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Trump insiste que México debe frenar el flujo de inmigrantes de Centroamérica o va a imponer aranceles. México dice, oye, los aranceles van a ser muy costosos para ambos, tanto consumidores como economía, la de Estados Unidos y la de México y además no va a solucionar la crisis migratoria. Se pregunta, aranceles a México versus el flujo migratorio. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta fórmula? Vamos a analizar con Roberto C. investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte desde Ciudad de México al volver a The Number One. CNN Dinero. ¡Gracias! 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 Eurobuilding Hotels Eurobuilding Hotels Business Relax CNN.com Está mejor que nunca Estamos despegando en este momento Toda la información que necesitas en un formato claro dinámico y visual Explora los temas que te interesan. Y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en cnn.com. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo en CNN. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son esofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial. Los fines de semana en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue directo en USA de lunes a viernes en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces. Saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Hola, soy Mario Medrano en Managua. Somos CNN. Acompáñame en Panorama Mundial. Acompáñame en Panorama Mundial. Trump insiste que México debe frenar el flujo de emigrantes de Centroamérica o impondrá aranceles. México dice que los aranceles serán muy costosos para la economía y los consumidores tanto de México como de Estados Unidos y que esto no va a solucionar la crisis migratoria. Pregunta, aranceles a México versus flujo migratorio. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta fórmula? Y para eso, voy con Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte desde Ciudad de México. Roberto, es un gusto tenerte en el programa. La semana pasada viene Trump con una nueva sorpresa. Le dice a México, si tú no paras el tema migratorio y pones control en la frontera, yo voy a imponer un arancel del 5% a productos que vengan de México empezando a partir del 10 de julio. Y eso va a ir escalando y llegando hasta un 25% a octubre. Automáticamente hubo reacción de México. Ya hay un equipo de negociadores de México esta semana en Washington para discutir sobre este tema. México responde y dice, oye, eso va a tener efectos negativos y además no va a resolver el problema migratorio. Yo quiero que tú nos ayudes a entender por qué esto ahora, el contexto, o sea, cuál es la fórmula detrás de venir con esto ahora. Hay un problema migratorio. También hay un tema político en los Estados Unidos. También hay un tema de negociación del tratado de libre comercio, el nuevo, el TEC. Entonces, ¿cómo entender esto dentro del contexto que estamos viviendo? ¿Cuál es la fórmula detrás por parte de Estados Unidos y cuál es la fórmula detrás por parte de México? Hola, Xavier. Buenas tardes. Y como tú lo señalas, pues hay varios factores. El primero de ellos es el factor político. El presidente Trump está empecinado en cumplir con una promesa de campaña que es la construcción del muro fronterizo. Y evidentemente también lo que prometió es que México pagaría por el muro. Al imponer aranceles a México, él lo va a vender justamente a su base electoral, como que México está pagando por el muro. Hay que recordar también aproximadamente dos semanas Trump se estará lanzando por la reelección, la campaña presidencial. Entonces, quiere llegar fortalecido, como que sí, efectivamente está cumpliendo con uno de los compromisos de campaña. Entonces, yo lo veo más como una medida motivada por cuestiones políticas que cuestiones económicas. Es muy diferente al caso de China. Espero que no vaya a prosperar. Todo puede pasar. Pero bueno, vamos a ver cómo se da todo esto. También podría ser una medida de distracción en medio de la trama rusa. Cuando el reporte Mueller dijo que no podían exonerar a Trump. En fin, y bueno, también para atraer a su base electoral. Ese sería uno de los factores, Javier. Mira, Roberto, he estado leyendo gente que analiza las estrategias y tácticas de Trump en su forma de negociar. Y una de sus tácticas es revolver todo y crear un impacto que se muevan las cosas. O sea, es un todo o nada. Y que yo estoy dispuesto a tirarme solo si lo tengo que hacer. Eso por lo menos es como una táctica de negociación. No necesariamente que después al final se tire todo solo. Pero es como que llevar a mover a la contraparte a algo me tienes que dar porque yo me tiro. O sea, es como si fuera el loco. Ahora, ¿qué puede hacer México en este caso? Porque por un lado, como dices tú, él tiene que hablarle a la base. Está el tema electoral. Tiene otros problemas a nivel internacional. Y es una forma de decir, bueno, vamos a concentrarnos en este problema también. El tema de la frontera. Es real, hay un problema también migratorio. Hay un sector de la población que dice, de alguna forma hay que atacarlo. ¿Cómo puede actuar México en este momento? Porque si México no hace nada, puede también generar que él diga, pues yo voy a hacer esto. Pero tampoco México le puede ceder demasiado porque le demostraría entonces debilidad. O sea, ¿cuál sería entonces la fórmula de México para contrarrestar esto que dices tú? Es una decisión más política que otra cosa. Efectivamente, Xavier, el caso de México yo creo que debe actuar con prudencia, utilizar la diplomacia. También la paradiplomacia, es decir, una comitiva que está actualmente en Washington, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, que se va a reunir este miércoles con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y con otros funcionarios. Y bueno, finalmente el reto es tratar de persuadirlos que no solamente la afectación será para México, sino también para Estados Unidos. Hay que recordar que millones de empleos en Estados Unidos también dependen del comercio con México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es un lobby privado más importante de ese país, pues nos habla de 14 millones de empleos que dependen del TLC, contando obviamente también lo de Canadá, porque hay que recordar que son economías integradas. Otros organismos empresariales como el Business Roundtable, también los gobernadores, el gobernador de California, el gobernador de Texas. Bueno, efectivamente esta medida estaría afectando a estos estados, a estos sectores en Estados Unidos, y yo creo que México tendría que buscar este tipo de aliados, no solamente tratar de persuadir al presidente Trump y a su equipo de colaboradores, que al parecer tampoco están muy de acuerdo con estos aranceles. Aparece Robert Lighthizer, que fue negociador del nuevo Telcán, el T-MEC, pues tampoco está muy de acuerdo, y algunos de sus asesores. Entonces vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo creo que México ya, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio una respuesta enérgica, pero muy respetuosa, y obviamente también el sentido de abrir canales de comunicación, de colaboración para solucionar este problema, que yo también lo veo muy poco factible, de que se concrete, probablemente llegaría solamente al 5% como una medida de negociación, pero yo creo que después del 5%, Xavier, si llega al 10% o al 25%, eso generaría un proceso inflacionario y también sería catastrófico para las economías de los tres países. Yo creo entonces también es un problema interno de Estados Unidos doméstico que tendrá que enfrentar contrapesos el presidente Trump con este tipo de actores empresariales y subnacionales. Y también está el tema de que el tratado, este nuevo tratado, tiene que ser aprobado con el Congreso, que está dividido entre demócratas y republicanos, lo cual aquí entra otra razón de por qué puede ser esta presión. Ahora, que la vaya a ejecutar, está por verse, porque hay muchos, como dices tú, incluso dentro del partido, que no están de acuerdo. Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte desde Ciudad de México. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, Un estudio preparado por la UNESCO dice que las voces asistentes inflama los estereotipos de género y enseña el sexismo al crear un modelo de ayudantes dóciles y ansiosas de complacer. Entonces pregunto, digamos, la Siri de Apple, la Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, ¿Son pruebas de sexismo en la tecnología? Vamos a discutir con Gonzalo Rojón, el director de investigación del Competitive Intelligence Unit, desde Ciudad de México al volver a The Number One, CNN. ¡Ah! ¡Y dinero! Por esto y mucho más, ven a Curaçao. Conozca más en curazao.com En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos más exitosos de nuestra región. El sábado, entrevistamos al fundador de un servicio de transporte para mujeres con choferesas al volante. Las patinetas eléctricas están cambiando la forma de movilizarse en Uruguay y tres amigas chilenas crean tablas de surf con materiales reciclados. Acompáñame en Mercado Sur el sábado en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Porque están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos. El diálogo con Longo Bardi, el domingo en la noche, en CNN. Un estudio preparado por la UNESCO dice que las voces asistentes inflama los estereotipos de género y enseña el sexismo. Pregunto, ¿la serie de Apple entonces, Alexa de Amazon, la Cortana de Microsoft, son pruebas de sexismo en la tecnología? Lo discutimos en solo momento. Oye, ¿te perdiste de nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, CNN en español, punto com, barra, diagonal. Oye, CNN, dinero. El domingo, disfruta una hora con el hombre que no necesita presentación, Howard Stern. Cuando lo ves como presidente, ¿qué ves? No creo que él le gusta ser presidente de todo. Creo que él le gusta ganar la presidencia. La entrevista con Howard Stern, el domingo, en CNN. En el próximo Café CNN. El agotamiento laboral es ya oficialmente un diagnóstico médico según la Organización Mundial de la Salud. Le diremos qué significa esto. Mañana en Café CNN. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos, son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Adiós. SONDOR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El asistente de Google son pruebas de sexismo en la tecnología? Para eso me voy con Gonzalo Rojón. Él es director de investigación en el Competitive Intelligence Unit, empresa consultora especializada en análisis de mercado y la regulación de las telecomunicaciones desde Ciudad de México. Gonzalo, es un gusto tenerte en el programa. Este es el estudio. Yo tengo un resumen. Son 145 páginas. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, ellos claramente lo que están buscando es crear, o sea, disminuir la división de género en el mundo digital y es a través de la educación. Pero entran con estas voces asistentes de la inteligencia artificial, donde ellos consideran que, primero por ser voces de mujeres y, segundo, al hacerse ciertas preguntas, las respuestas que tienen son sexistas. ¿Tú estás de acuerdo con la conclusión del estudio? Hola, Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte y gusto saludar a todos los que nos ven. Pues mira, me parece que es correcto. La verdad es que si empezamos a analizar, la verdad es que este tipo de asistentes lo que están promoviendo es precisamente estos roles de género, ¿no? Están permitiendo también una parte del abuso. De hecho, el nombre del documento precisamente sale de cómo si tú le preguntas algo a Siri, de hecho que es algo un poco una grosería le puedes decir a Siri, y de hecho Siri respondía con algo que al parecer era como algo sexista, ¿no? Decía algo así como si me pudiera sonrojar lo haría, ¿no? En vez de no decir nada o decir que no puede contestar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas definitivamente me parece que lo único que están haciendo es agrandar la brecha de género que tanto estamos batallando. Ahora, déjame decirte que la UNESCO no solamente se queda ahí, no solamente habla de este tipo de asistentes, sino va un poco más allá y levanta un poco la bandera roja en el sentido de la inteligencia artificial. Tú sabes que la inteligencia artificial, este software conjuntamente con hardware, está aprendiendo de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, no solamente es el código el que se está instalando adentro de estos asistentes, sino que también las propias máquinas van a empezar a aprender todo lo que nosotros los usuarios les estamos alimentando. Es decir, si nosotros tenemos ciertos prejuicios raciales y en el momento que nosotros estemos hablando con estas máquinas, pues definitivamente ellos van a empezar a aprender esto y en consecuencia van a empezar a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces, no solamente es señalar sobre estos asistentes, sino un poco acerca de la inteligencia artificial y qué cosas son las que tenemos que empezar a modificar para precisamente cerrar la brecha de género. Que de nuevo, estamos luchando mucho en la vida real por cerrar estas brechas y de repente, no sé, se nos está yendo de las manos hacia el mundo digital, ¿no? Y hay que tomar en consideración que todo lo estamos portando hacia lo digital. Y está claro que, como dice, garbage in, garbage out. Si tú le pones basura, te va a salir basura porque tú lo programas. Son algoritmos. Y entonces esto viene una programación. Exactamente. Y es cierto también que hay una división digital y hay que atacar la división digital. Hay que hacer más representación, que la mujer esté mejor representada en la era digital. Estamos de acuerdo. A mí la preocupación que me da es que se crea esta mentalidad de que todo es una male oppression, como le dicen en inglés, o una opresión del hombre, de la masculinidad. Ponle que ciertas cosas hayas programado mal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una de las recomendaciones que ellos hacen es que las asistentes digitales no hacen por default o por obligación que sean voces de mujeres? Es como que si pones a mujer ya automáticamente la voz de la mujer es que tiene que ser que ya estás oprimiendo porque le estás obligando a que la mujer sea la que haga ese tipo de servicio. Pero tú escuchas a otros argumentos que te dicen que la voz de la mujer es una mejor forma de comunicar ciertos mensajes que el hombre puede crear una rudeza cuando tú llamas. Por ejemplo, yo he llamado a lugares donde me sale una mujer digital, una voz de mujer de forma digital, y yo no tengo ningún problema. O sea, yo no pienso el tema de male domination o woman domination. Simplemente me siento más cómodo hablando con una voz de mujer. Entonces, lo que me da, lo que me preocupa es que estemos creando... ¿Qué pasa si no fueran las mujeres? Entonces, la voz fuera un hombre. Entonces, se le criticaría también porque tiene voz de mujer. Digo, voz de hombre. Entonces, está la opresión de que todo es hombre. O sea, ¿no estaremos yéndonos un poco a lo absurdo ya o estoy yo equivocado? Mira, yo creo que hay que pensar un poco más allá, ¿no? Efectivamente, todos estos asistentes, absolutamente todos, tienen voz de mujer y no hay forma en cual la puedas modificar, ¿no? Lo que te decía también era que de repente si tú les dices una grosería, estas asistentes contestaban de cierta manera muy pasiva, ¿no? No contestaban o dejaban de contestar, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver un poco más allá. No solamente se trata de estos asistentes, sino también del código. Déjame decirte que ha habido otros ejemplos, por ejemplo, de reconocimiento facial, ¿no? Que es inteligencia artificial en el cual el error a la hora de detectar a mujeres es muchísimo más alto que cuando lo hace, cuando estás analizando a un hombre, ¿no? Entonces, definitivamente yo sí considero que estamos enfrentando ahí un problema que hay que atacarlo de este momento. Hay que ponernos a averiguar, ¿no? Por ejemplo, en las carreras de programación en Estados Unidos y en América Latina, el porcentaje de mujeres que están generando este tipo de código es sumamente bajo si lo comparamos con el de los hombres, ¿no? Estamos hablando de menos de una tercera parte, a lo mejor hasta una cuarta parte, dependiendo de qué país estemos hablando. Entonces, definitivamente me parece que se pudiera tomar como que a lo mejor se esté exagerando, pero me parece que desde ahorita hay que sentar las bases para precisamente a futuro no tengamos en la inteligencia artificial este tipo de brechas que tanto nos están dañando. Así es que me parece que más vale prevenir que después pasen una serie de años y tengamos un problema muy grande en la inteligencia artificial. Y eso es válido 100%, pero que tampoco nos vayamos al extremo, porque nosotros también como seres humanos podemos programar algo que nos vamos al extremo de todo lo contrario que queremos aplicar, como también ser bias. Por eso hay que, como dicen, hay que ser justo, pero hay que mantenerse balanceado, que no nos vayamos al extremo, porque no es bueno tampoco. Gonzalo Rojón, él es director de investigación en el Competitive Intelligence Unit. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CRN, dinero. ¿Se murió iTunes? No. Las novedades de Apple fueron presentadas en la Conferencia Mundial de Desarrolladores en San José, California. Y parece que empieza el final de iTunes. Todo eso se lo explicó al volver a The Number One. CNN. Dinero.